No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? Ay, menos mal que te encontré y hablé con la señora Francesca. No me hables de esa mujer, que por ella perdí mi trabajo. ¿Te despidieron? ¿Tú crees que alguien quiera atenderse con el doctor Muerte? Me he arruinado. ¿Unos mojitos? Please. ¿Y sabes lo que más me duele? ¿Qué? Que Francesca misma me haya llamado gigolojo. No, ay, qué injusto. Y lo peor es que ella misma lo hizo público. Dos días, Viviana. En solo dos días los medios destruyeron todo mi prestigio. Sí, pues. Y después de haber sido el protagonista de todos los noticieros, de todos los periódicos, ¿cómo voy a encontrar trabajo? No sé. Va a estar bien difícil, ¿eh? Estoy arruinado. Ay, no me gusta que estés pasando un momento así. Y con las ganas que yo tenía de operar a todos esos niños con labios leporinos en la ceba. Pero no vas a abandonar tu sueño, ¿no? No, no, no voy a abandonar mi sueño. Ahora menos que nunca que le tengo que pagar a Francesca su millón de soles porque se lo voy a pagar. O al banco que me lo preste para devolvérselo. Oye, ¿pero por qué no le pides a la ONG que te lo devuelva? No, no, no. Sería incapaz de hacerle eso a los niños. ¿Sabes qué es lo mejor? Que la clínica se va a llamar Carlos Cabrera. Salud por eso. Salud. ¡Pero! 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 ¡ Limpio, confío, por favor, ahora mismo, tranquilo. Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Usted no es un actor famoso? No. Oye, sí. Sí, sí. Tiene cara conocida. Sí, yo lo conozco. ¡Es el doctor Muerte! ¡Corra! Doctor Muerte, ¿me das autógrafo? No. Lo siento. Eres peor que Freddy Krueger. Qué cosa más grande, ¿no? Lo siento, chico. Por favor, Arelis, me tienes que conseguir una cita con el señor Boteri. Sí, si quieres después te llevo a cenar, lo que sea, pero por favor, consíguemela. Muy bien, espero tu llamada. Tengo que recuperar esa cuenta. ¿Cómo sea? Raúl. Viviana. ¿Qué hace el doctor Muerte aquí? Ah, no, 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 no. No, 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 Carlos, 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 no te vayas. ¿Me puedes decir qué haces con este gigoló? Ey, ey, yo no soy ningún gigoló. ¿Ah, sí? Pues no es lo que dice aquí. Ya, 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 ya. Por favor, Raúl. Tenemos que ayudar a Carlos a cambiar su imagen. ¿A qué te refieres exactamente con cambiar su imagen? Pintarle la cara a color Esperanza. ¿Te refieres a maquillarlo? No, cambiarle su imagen, cambiar la percepción que tiene la gente de él. Pero eso es imposible. Carlos Cabrera ahora es, no sé, la muerte personificada. No, no es imposible. Y yo sé cómo hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Quieres que hable con el doctor Borda? ¿Te volviste loca? No, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurre que el doctor más famoso de la televisión peruana va a ayudar a un delincuente? Ey, ey, yo soy inocente. Ya, por supuesto que lo va a querer ayudar y si no llamas tú, llamo yo. Yo sé cómo convencerlo. Sí, claro, claro. Es hacer este spot lindo, ¿no? Donde se te ve a ti y al otro doctor realizando una operación a un niño con labio lepolino. Va a ser un... Ah, sí, el doctor Cabrera. El doctor Muerte. Aló. 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 No lo convencí. ¿Me parece o el doctor Borda no quiere ayudar acá al doctorcito? ¿Podemos llamar al doctor Pérez Salvella? No, no, Andrés, no te preocupes. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por tu buena voluntad. Pero Raúl tiene toda la razón del mundo. Esto es muy reciente y... Yo creo que lo mejor será que me vaya de viaje por un tiempo. No puedo creerlo, Nona. Yo tampoco. Entonces Carlos sí entregó todo el dinero a la ONG. Cada centavo, Fernanda. Eso significa que el pobre hombre ha sido acosado por la prensa. ¿Ha perdido su trabajo? ¿Ha sido vapuleado sin ninguna razón? Te puede decir que sí. Ay, Nona. ¿Cómo pudiste hacerle eso? No lo sé, hija. Me cegué por los celos, por la desconfianza. Es que él es tan guapo, joven. Y yo... Bueno, yo tengo dinero. Bueno, Nona, debo confesar que yo en un primer momento también desconfié de sus intenciones. Pero después de todo lo que ha pasado, Carlos nos ha demostrado a todos que su verdadera intención era ayudar. Y que el amor que sentía por ti no era una careta. Era real. Eso es lo que más me duele, Fernanda. Haber perdido a un buen hombre. Uno que me quiere por lo que soy, no por lo que tengo. ¿Haber perdido, dijiste? Sí. Nona, ¿y por qué te das por vencida? ¿Tú crees que Carlos va a querer verme después de todo lo que le hice pasar? No, soy... soy una vieja tonta. Lo arruiné todo. Nona. Nona, tengo una idea. Nona, tengo una idea.